Hola amigos, ¿cómo están? Estaba dando un girón por Otavalo y me encontré con esto. Esta delicia, a los que no saben, estos son catsos. Los catsos. Acá hay una imagen. Ajá, ahí están vivos. Miren, así se les coge. Son una delicia bastante costosa. Señor, más o menos la fundita, ¿cuánto le venden? Un dólar. No, la funda. Ah, esta vivos. Ajá, vivos. Este está a 30 dólares. A 30 dólares. Ya. O sea, el que pela más catsos gana. Nuevas ideas para juegos. Pero es costoso porque es trabajoso. Los catsos vuelan nada más en un ambiente adecuado. Tiene que hacer sol, luego llover y en la madrugada, a eso de las 5 de la mañana, 5 y 10 dice, vuelan los catsos. Solo por unos 8 a 10 minutos. Más o menos. No es mucho tiempo y hay que estar ahí, rápido, rápido. Y hay que meterlos en... En... Botellas. En botellas. Porque si los metemos en fundas, se van. Y ustedes se dan cuenta, ya no hay nada. Entonces, hoy vamos a probar los catsos. Póndeme una fundita, por favor. Póndeme. Aquí tiene. Aquí están. Un dólar cuesta. Viene el tostado, vienen los catsos. Y la preparación también es un arte. Porque hay que dejarlos en el agua, por mucho tiempo, pelarlos. Algunos lo ponen en harina también. También, para que se vaya el tucito. Sí, sí. Les ponen a freír y vamos a probarlos. Hay... Hasta que le preguntes del catso más grande. Mira qué... Ah, sí. ¿Y estos también se comen? Sí. Sí. Sí, es rico. Es como un bocado grande. Ah, ah. Ah. Es el catso rojo. Sí. La señora Josefa sabe hacer eso. Ahora sí. Oli. Ya, pruébale, pruébale. Es de la casa mismo. Es rico. A mí me gusta. ¿Me puedes regalar? Son crocantes. Tomas con Tami. Voy a probar. Rico, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? A lo mejor visualmente se vea... Desagradable en la vista de algunos. Pero el sabor es muy peculiar. De verdad tiene que probar. No es que... Es súper crocante. A mí me encanta, me gusta. ¿Por qué estás con pijama? Perdí un reto con el marco y tengo que estar con la pijama todo el día. Una alita. Cumpliendo. Así que... Ah, y viene con tostado, mira. Obviamente no es mucho porque como les digo es súper trabajoso. En estos días vamos a ir a coger cálcio. Ojalá que vuele. Hay que estar pendientes con el clima. Y ya, si ustedes están por aquí por Otavalo, en estas fechas en específico vuelan los catzos así que venden catzitos. Cómplenles a un dolarito. Yo voy a seguir comiendo. Aquí nos quedamos comiendo catzos. Me compras de otra funda. ¿Vende? Me compras de otra funda, me va a hacer falta. Te compro los catzos vivos para que prepares. Ok, ok. Y ya, nos vemos en un próximo video. Chao, chicos. Chao.